Estamos atentos a la notificación a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En cuanto tengamos esa confirmación, se lo daremos a conocer de primera vez. Y el presidente de la República, Jimmy Morales, también fijó su postura en torno a este tema. Esperemos que una fiesta democrática no se convierta en una tragedia judicial. ¿A qué se refiere con eso, presidente? ¿A qué se refiere con eso, presidente? Dejenos que desarrolle todo el proyecto y ustedes van a poder decir si es una fiesta electoral o si se está convirtiendo en una tragedia judicial. ¿Por qué todo ese tipo de cosas es no aceptar la resolución de una corte? ¿Qué es lo que usted ve en ese sentido? Le voy a hacer una pregunta y la voy a dejar en el ambiente. Y en su momento, quizá la querré yo contestar. ¿Usted cree que es correcto que los medios de comunicación se politicen? ¿Usted cree que es correcto que las cortes se politicen? Los entes de política tienen que ser correctos. Los entes de justicia tienen que ser justicia. Los entes de comunicación tienen que comunicar. Sin duda, el tema más importante de las últimas horas y nosotros tenemos el seguimiento completo en TN Todo Noticias. Momento de la pausa. Volvemos en breve con más información. Que nos cambie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!